Tienes que preservar tu tradición Yo soy como el coquí Que me amanezco cantando Yo soy como el coquí Que en la noche vale grande Yo soy como el coquí En Borinquen he vivido Yo soy como el coquí Que soy nativo de aquí, coquí Y por eso vengo aquí A cantarte con amor Porque es nuestro deber Conservar la tradición Esta no se está olvidando La llevo en el corazón Y es por eso que el coquí Entonará su canción El coquí se cantará Entonará su canción ¡Venga, compay, ore! Ese cuatro suene como son un coquín, que llores, que es así. Vamos a cantarlo todo, ahora. Todo el mundo, vamos a ver. Tienes que preservar tu tradición, porque si no es coquín, no cantarás. Tienes que preservar tu tradición, porque si no es coquín, no cantarás. No sé cómo es coquín, que me amanezco cantando. No sé cómo es coquín, que en la noche va alegrando. No sé cómo es coquín, que en un boricán he vivido. No sé cómo es coquín, que soy nativo de aquí, coquín. Yo quiero escuchar la bomba, también la danza y la pena. Todo lo que se asemeje a mi tierra borinqueña. Y aunque a otros invitamos, ya está decimos a Sunrise. Tienes que preservar tu tradición, porque si no es coquín, no cantarás. Tienes que preservar tu tradición, porque si no es coquín, no cantarás. No sé cómo es coquín, que me amanezco cantando. No sé cómo es coquín, que en la noche va alegrando. No sé cómo es coquín, que en boricán he vivido. No sé cómo es coquín, que soy nativo de aquí, coquín. ¡Que no pare el coquín!